Mediante rueda de prensa se efectúa el lanzamiento oficial de la 18ª Expoferia Ganadera, Agrícola y de Emprendimientos San Pedro Apóstol en el Cantón Celica. La programación se desarrollará del 20 al 29 de junio de 2024, así lo informó el alcalde del sector Julio Bustamante. Son tres días que tenemos de comercialización. La programación se estará iniciando con una misa de acción de gracias el día 20 de junio. Luego a las 15 horas, pues estaremos iniciando con el pregón de festividades de inicio prácticamente de la pelia en Opecuaria. Luego nos trasladamos al día viernes 21 de junio, en el cual estaremos realizando un homenaje a Estefanía I, reina de la 18ª Expoferia Ganadera, Agrícola y de Emprendimientos San Pedro Apóstol Celica. El 29 de junio, desde las 9 de la mañana, se apertura la Feria de Exposición de Ganado, Agrícola y de Emprendimientos, y para clausurar el evento desde las 15 horas, se llevará a cabo el gran show artístico bailable con la presentación de la Orquesta Los Tauro Junior y Yadira Orellana. El sábado 29 de junio, iniciamos a primeras horas de la mañana con la pelia de Exposición Ganadera, ojo, con la calidad de ganado que vamos a exponer en este día. Con un sinnúmero de eventos también, ojo, Celica también se caracteriza por tener gente emprendedora. Nosotros, con mucho esfuerzo, como administración responsable, el año anterior estuvimos, exactamente en el mes de diciembre estuvimos inaugurando la biotienda de Celica, en la cual exponemos diferentes tipos de productos. Jorge Luis Espinosa, presidente de la Expoferia 2024, comentó sobre la importancia y magnitud del evento, precisamente por la producción que existe en el cantón Celica, señalando que estas actividades contribuyen a la generación de empleo y dinamización económica. La agricultura y la ganadería son pilares fundamentales para el desarrollo económico y social del cantón Celica. Esta actividad no solo proporciona medios de subsistencia para la población local, sino también contribuye generando empleo, asegurando el abastecimiento de alimentos y materias primas a la región, y así de esta manera impulsamos la economía. Esta feria tiene su origen hace muchos años atrás, con la finalidad de motivar, promocionar e impulsar el trabajo entre los habitantes de nuestro sector, nuestro sector fronterizo, como es el cantón Celica. Es una celebración de nuestras tradiciones ganaderas, para así de esta manera fortalecer los lazos de amistad entre los productores, los productores de ganado, los comerciantes y más amigos que nos visitan en nuestro pueblo. Así también, Jorge Arrojas, representante de la Prefectura de Loja, ratificó el compromiso y apoyo de la institución con el sector productivo y ganadero de la provincia. Queremos hacer extensos nuestros sinceros agradecimientos y, por supuesto, nuestro compromiso institucional para participar en esta contienda ganadera, que no hace otra cosa más que fortalecer el sector productivo ganadero de nuestra provincia. Para la Minga TV, informó Edwin Morocho.